Dios le bendiga a mi gente, una vez más están por aquí y esta vez les traigo el tutorial de la canción Estoy convencido de Averly Morillo esta vez les traemos el tutorial de la introducción los acordes lo haremos en otro video para no hacer este video tan largo y así ustedes pueden aprender como va la canción o la intro mejor dicho iniciamos la introducción y luego la explicamos nota por nota como siempre así que hay que estar terminando al final del video porque te la vas a aprender muy bien marcamos esa es la introducción vamos a hacerla otra vez más al paso para que vayan viendo como van las notas empezamos la explicación marcamos primero el acorde de mi mayor en su tono central que sería mi sol sostenido y si y los bajos primera y quinta que sería mi y si entonces después que marcamos el acorde de mi hacemos esta melodía sería re sostenido mi fa sostenido mi re sostenido si y sol sostenido luego de esas notas tocamos 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 como si fuera el acorde de si pero sería un un mi adherido nueve que sería fa sostenido y si después de toque esas dos notas solo y luego hacemos esto mi re sostenido y do sostenido para caer al acorde de la mayor vamos a hacer todo completo hasta ahí si quieres puedes tocarla al final con el acorde o si no la nota solo vieron y luego hacemos lo que le dije vieron entonces la otra parte hace al principio lo mismo hasta ahí luego se vuelve así la en notas termina en sol sostenido la 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 y luego terminamos con el acorde de la 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 Me falta un acorde aquí Cuando llegamos a La Marcamos Fa sostenido Luego Sol sostenido Y caemos en el acorde de La El que le acabo de explicar Vamos a hacerlo completo Pero lento, bien lento Para que ustedes vean como es Gracias por ver el video ¿Vieron? Marcamos Mi Re sostenido Mi Fa sostenido Mi Re sostenido Si Sol sostenido El acorde Mi Re sostenido Do sostenido Y hacemos lo mismo Aquí fa sostenido con la Sol sostenido Caemos en el acorde de la mayor En su tiempo real Sería También si lo querían hacer en octava Mucho mejor Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.